Caramba que lo que pasa Esta mamá en losa, mira prezalosa Como me provoca, me goza sabrosa Mira con tu goza, con su cara en copa Como esta la goza, esta cabellosa A la cara y goza, esta loca ¡Vaya con aquí! Buca la loca, tu vida la loca Especial a la paliosa, mira que es sabrosa Como me provoca, me goza sabrosa Mira con tu goza, con su cara en copa Yje, atar canaigosa Yje, mirante esa cruz Yje, si tú no me quieres Yje, si tú no me quieres Yje, me quieres Yje, tú ¡Camina loco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!